de las tuberías de Grupo México, empresa de Germán Larrea, provocó una fuga de 3 mil litros de ácido sulfúrico en aguas del mar de Cortés. Este es el momento de la fuga. Ahí está la fuga. Ocurrió alrededor de las 3 de la tarde del martes en la terminal de Guaymas en Sonora. Saludos a Sonora. El esparcimiento de ácido sulfúrico al mar ocurrió cuando se estaban realizando pruebas para cargar un barco, donde por las temperaturas o por el clima se venció una de las válvulas. El ácido sulfúrico es un químico altamente corrosivo que se utiliza para separar el cobre del mineral común. En concentraciones de entre 5 y 15% causa irritación en la piel y los ojos y superiores a este provoca quemaduras. Este químico es primordial en la industria química y petroquímica y es parte de la obtención de otros ácidos y bases. Es importante en la industria de los fertilizantes, así como en la refinación del petróleo, en el tratamiento del acero, la manufactura de explosivos, detergentes y plásticos. Tras este desastre, Grupo México se pronunció. Lo hizo a través de un comunicado donde dijo que el derrame no provocó daño a persona alguna. Grupo México aseguró que dio aviso a la Administración Portuaria Integral de Guaymas y a la Secretaría de Marina, dependencia que estuvo presente en el lugar. Y al constatar que la situación estaba controlada, determinó que no era necesario activar un plan de emergencia. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó el derrame de Grupo México en el Mar de Cortés esta semana y agregó que la Secretaría de Medio Ambiente ya evalúa los daños. Este es el recuento que le estamos haciendo acerca de este, uno de los temas importantísimos de esta semana, el derrame de ácido sulfúrico en Guaymas. Es un hecho que sí hubo el derrame. Esa es la información que tengo y se va a actuar. Más datos acerca de esto que ocurrió esta semana. El Mar de Cortés es uno de los lugares que resguarda la flora y la fauna más grande, no de Sonora, no de la República Mexicana, no solo del continente americano, del planeta entero. El Mar de Cortés es una de las regiones ecológicas de mayor diversidad en México y en el mundo, tal es así que fue declarada Patrimonio Natural Mundial de la Humanidad en 2005. Esta área es muy importante, tanto que la zona es considerada por la comunidad científica internacional como el laboratorio más grande del mundo. A sus costas, arriba la ballena gris para reproducirse y más de 56 especies de aves marinas, 26 de ellas migratorias y 6 casi endémicas, además de 154 especies de aves terrestres de 30 familias. Otro grupo de coloridos animales que viven en la zona son los novibraquios, pequeños moluscos tóxicos para sus potenciales depredadores como inofensivos para los humanos. La mayoría de ellos no crecen en más de 2 pulgadas y su tamaño invita a los turistas a bucear con una lámpara, una regla y una lupa en mano. Otra muestra de su riqueza son sus reptiles. De las 864 especies descritas para México, 115 se desarrollan en aguas y costas del Mar de Cortés, de las cuales 48 son endémicas. En sus aguas habita el 39% de los mamíferos marinos conocidos en el mundo y un tercio de los cetáceos, además de especies emblemáticos como el tiburón ballena, el más grande del mundo y la totobaba, depredada por su alto valor comercial. La mariposa limón o mariposa barbero es una de las especies que habitan en este mar. Más información, más datos para que los tenga en el debate. Apenas en mayo, el río de la Comunidad San Martín El Somberete en Zacatecas fue contaminado por un derrame de químicos producido por una mina de Grupo México. Este descuido afectó directamente la actividad agrícola y ganadera de la localidad, además de causar un daño irreversible al agua, flora y fauna de la región. La empresa derramó desechos tóxicos en el río como cianuro, sulfato de zinc y sulfato de cobre de acuerdo con los pobladores. También sobre este caso se pronunció el presidente López Obrador, aseguró que no hay protección para nadie en los casos de contaminación por empresas, entre ellas la mina San Martín en Somberete y en Zacatecas, donde campesinos les decía denunciaron descargas tóxicas y donde incluso se le vio más enérgico. Y no hay protección para nadie, el que daña el medio ambiente es castigado. Pero hay más, cómo olvidar que el 6 de agosto de 2014 un derrame en la mina Buenavista del Cobre derramó sobre las aguas del río Sonora 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico contaminando el río Sonora, dejando sin agua para consumo humano y actividades productivas a 25 mil habitantes de siete municipios. Hace cinco años, pobladores de la zona afirmaron que el agua del lugar quedó inservible. Aquí teníamos fama de agua buena aquí en Cananea y desgraciadamente se está usando para industria. Hasta ahora Grupo México sólo ha pagado a la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente más de 23 millones de pesos de multa por 50 irregularidades detectadas ante el derrame de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanucci en 2014. Por los otros dos casos hasta ahora no existe ninguna sanción. Te pisa y corre con Nacho Lozano lunes a viernes 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.